Para que disfruten de este gran concurrido El amigo Beto Álvarez de Luz Y con mucho sentimiento, mucho sabor, súbrenos Decirte quiero decir, amor, no significa nada Las palabras que hicieran, las que tienen valor Son las que nacen del alma En mi alma nacen, solo palabras blancas Preguntas sin respuestas, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar Estando lejos de olvido No se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante No se puede Sí, sí, sí Pero también No se puede Es bonito reír, amar y vivir todo por alguien Si es preciso sufrir, llorar o morir por ese alguien Yo necesito saber si quieres ser mi amante Yo necesito saber si quieres ser mi amante Sueños que son amor, son sueños que son dolor Yo necesito saber si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber si quieres ser mi amante Vivir o morir, vivir o morir, pero contigo Vivir o morir, vivir o morir, quieres ser mi amante Vivir o morir, vivir o morir, vivir o morir, quieres ser mi amante ¿Para qué me pides que vuelva? Si tú misma lo hiciste Imposible Imposible ¡Y amor!